Bueno, todavía falta un poquito para activar el piloto automático, pero mientras podemos empezar a explicar algunas cosas. Como veis, estamos sobre los 7500 pies. Si recordáis, este altímetro no estaba calado, lo cual significa que no tienen por qué ser necesariamente esa altitud exacta, sino que será aproximada. En la velocidad de ascenso vemos que está en 110 nudos aproximadamente, así que de momento vamos bien. Si recordamos el NDB que sintonizamos, bueno, pues tenemos, nos hemos desviado un pelín hacia la derecha. Las nubes, pues bueno, ya sabéis lo que significan durante el día. Sí que podemos ir más o menos esquivando aquellas que nos puedan causar más problemas, pero de noche, pues al no ver el radar está bastante más complicado. Pero bueno, vale. ¿Y qué iba a decir? Sí, si recordáis, bueno, pues estamos volando en este tramo, con lo cual, aunque no sepamos exactamente dónde estamos, porque he desconectado la actualización automática, pero sí sabemos que vamos hacia este NDB y luego debemos seguir rumbo 5 magnético. Así que, pues como digo, si estamos más o menos, perdón, panel de radio, estamos prácticamente en línea recta, así que podemos mantenerlo, ascendiendo a 200 pies por minuto, bien, velocidad bien, vale. Primer paso, el... A ver, lo voy a llamar piloto automático, aunque en realidad es el giro pilot, el giro pilot, pero giro piloto se me hace demasiado extraño. Entonces vamos a llamarlo piloto automático, aunque realmente no lo es. Bien, el piloto automático lo que va a hacer es simplemente va a mantener el avión en el estado en el que lo activamos. Entonces, yo lo quiero activar estando yendo en el en el rumbo que a mí me interese y estando en una situación de nivelado y recto. Para modificar ese... Una vez que yo tengo el avión ya cuadrado, que lo tengo yo como yo quiero y activo el piloto automático, entonces aquí puedo hacer, con estos tres controles, puedo hacer modificación. Modificación del elevador, para que aumente o disminuye la altitud a la que se ha establecido. El alerón, para hacer algunos giros, aunque normalmente no nos va a hacer falta. O el timón, que normalmente será con el que vayamos a utilizarlo. Vale, entonces, bien, pues vamos a cambiar porque ya estamos en la altitud, 8000 pies, aunque bueno, más o menos pueda estar. Bien. La tarjeta de abajo es la que nos va a marcar el rumbo, pero esa tarjeta tiene dos estados. Tienes el rumbo bloqueado o caged, encajado, y el rumbo, digamos, libre. Si yo lo empujo hacia el fondo, con el botón derecho, me va a estar marcando el rumbo que yo llevo actualmente, con lo cual vemos que está prácticamente en 0.4. Ahora, cuando voy a activar el piloto automático, lo que debo hacer es, con el botón izquierdo, debo soltarlo, debo dejarlo libre. Lo mismo que este indicador de si el piloto automático está estable o sube o baja, también tengo que asegurarme de que esté en la opción uncaged. Bien, tengo el avión más o menos nivelado. Ya sabéis que un avión de este tipo, en manual, es prácticamente imposible dejarlo en 0.0.0.0.0, pero está... Bueno, ¿veis? Un pequeño fallo que acaba de suceder. Vale, un pequeño fallo que acaba de suceder. Lo estuvimos comentando en el foro. Si habéis visto, ahora mismo teníamos aquí, en esta placa, teníamos el rumbo 0.0.0.0.0.4. Y veis que ha cambiado de golpe a 18. Según parece ser, que no es seguro del todo, pero, un segundo, según parece ser, me comentó el desarrollador que el error podría estar relacionado con una herramienta que se llama SODE, Sim Object Display Engine, que, bueno, al principio había muy pocos escenarios y muy pocas extras para prepare que lo utilizaban, pero a día de hoy es muy, muy, muy común. ¿Qué nos añade? Una serie de objetos, puertas de embarque, en fin, hace una serie... Añade una serie de elementos realistas en los aeropuertos. Pues, como digo, al parecer el error está relacionado con esta herramienta, aunque los desarrolladores de SODE no llegaron a contestar nunca a la solicitud. Y es que SODE parece, insisto, parece ser, es no seguro, que hace un reseteo. No sabemos el por qué. Y ese reseteo afecta al avión. Entonces, vamos a ver las cosas que han cambiado. Mirad, de momento, el rumbo que yo lo tenía claramente establecido en 004, de repente ha aparecido a 180, porque sí. Si recordáis, teníamos las luces de instrumentación. Mirad que ahora sean... Bueno, vamos a continuar y lo vamos... Le quito la pausa, aunque luego tengamos que volver a nivelar. Entonces, esto tiene que ser 004. 004, se me han ido las luces de navegación, se me ha ido... O sea, la instrumentación. Las luces de navegación. También se ha cambiado... También se ha cambiado el alternador. Vuelvo otra vez al Dinamotor. El... El... Uy, ya lo diré. La calefacción se me ha ido... El calor del avión se ha desconectado. A pesar de tener el bloqueo de los CODE flaps, han bajado de 0 a 5. Y, pues, ya digo que todavía desconocemos exactamente el por qué se descontrola todo esto. No hay nada del otro jueves, pero, pues, hay que tenerlo en cuenta. Bien. Dicho eso... Vale. La segunda parte, como digo, de la tarjeta va a marcar siempre el ritmo, pero una vez que lo soltemos, que le demos con el botón izquierdo, se supone que va a mantener lo que yo haya programado aquí arriba. Con lo cual, antes de ajustar el piloto automático, me tengo que asegurar de que... Me tengo que asegurar de que esté lo más centrado posible. ¿Puede haber alguna pequeña variación? Sí, pero tiene que ser lo más pequeña posible. Entonces, si yo quiero el 004, que es el que tengo marcado, y este me indicaba cuál era mi posición actual... A ver, un segundo... Vale, voy a hacer un pequeño giro. El al revés, perdonadme. Vale. Voy hacia la izquierda, y cuando lo sitúo, el 0 debajo del 0, el 3 debajo del 3, utilizando estas marcas como referencia, pues ahora ya significa que estoy yendo en el rumbo 004, que es el que yo quiero. ¿Vale? Vuelvo otra vez a establecer. Lo suelto, porque ya voy a activar el piloto automático, y lo dejo... Intento dejarlo nivelado en 0. Botón derecho, palanca abajo. Vale. Ahora, en teoría, si recordáis, cuando hicimos la prueba en el agua, antes de despegar, estuvimos observando cómo iba aumentando la presión del circuito, y se me ha ido... Es que es muy difícil dejarlo a 0. Y ahora va a ir recuperando poco a poco presión, va a ir subiendo. De todas maneras, no tienen que ser 8000 pies exactos. Recordad que este altímetro no está calado, con lo cual, ahora mismo, lo mismo voy a 8100, o estoy en 7800. Realmente no lo puedes saber. Va cogiendo presión, y en teoría, si todo va bien, cuando, una vez que tenga ya toda la presión, si hay alguna desviación, con respecto al rumbo, se corregiría, y ahora, en teoría, el avión debería mantenerme el rumbo, o sea, el rumbo, y también el nivel de ascenso o de descenso que había en el momento de activarlo. En teoría, pero no lo voy a hacer, porque si se descontrola, luego es un auténtico calvario. En teoría, con este control, si ahora, por ejemplo, no estoy en 0, podría darle para que suba un poquito, o baje un poquito, hasta que llegue al nivel que yo quiero, la altitud que yo quiero, y entonces lo vuelvo a bloquear en 0. En la práctica, esto es prácticamente... O sea, práctica, práctica. En la práctica, esto es virtualmente imposible, o sea, no vamos a conseguir jamás que esto se quede en 0. La única forma es que el desarrollador añadió aquí un modo, en este otro selector, en el cual, si yo uso el botón derecho y selecciono Level, nivelado, en teoría, desactivamos el modo de giroscopios originales, bueno, mira, ahora ha pillado alguna turbulencia, veis cómo sube, con lo cual, en teoría, si le doy al botón derecho y lo mantengo en Level, en teoría, debería aplicar el piloto automático no del sistema nativo interno del avión, sino el propio piloto automático de Flight Simulator, y debería dejarlo en 0, clavado, en el momento en el que yo le he dado a la derecha. O sea, ¿vosotros veis que esto se haya quedado en 0 de ascenso? No, pues ese es el problema. Funciona bien una vez de cada 1.000, y no estoy exagerando, una de cada 1.000. En una conversación reciente con el desarrollador en el foro, a ver, aquí tenemos el foro, en una conversación reciente con el desarrollador, bueno, pues me confirmó, a ver dónde lo tenía, vale, aquí, le estuve comentando, pues todos los problemas que tengo con el piloto automático, que es lo que estoy hablando ahora, y bueno, pues la respuesta básicamente, total, que ha reescrito por completo el sistema del piloto automático, si veis la fecha, la fecha es del sábado 28, y que vamos, que estaba ya prácticamente en prueba, fijaos que dice que el grupo Beta le había dado el visto bueno durante esa semana, y que lo iban a trasladar al modelo actual, es decir, esto es, repito, estoy grabando el vídeo 30 de agosto del 2021, con lo cual en teoría, cuando vosotros veáis este vídeo, pues ya debería estar solucionado este problema del piloto automático, bueno, mira, ahora parece que sí se ha quedado, vale, ha ascendido hasta los 8.000 clavados, y se ha quedado en su sitio, pues mira, vamos a tener suerte, con lo cual a partir de ahora ya hemos logrado, como decía, hemos logrado que se quede estable, ahora sí una vez, si conseguimos que se quede aquí a cero, y que redondee el nivel de vuelo, entonces vamos a tener suerte, y a partir de ahí ya, no va a haber absolutamente nada, que consiga mover, bueno, ahora una turbulencia puede subir, pero ahora veremos que luego bajará, una vez que ha subido, va a compensar, veis, como está bajando, de tal manera que a partir de ahora ya, podemos hacer un vuelo de 20 horas, y nos va a mantener clavados, los 8.000 pies, así que, como digo, pues esta parte, bueno, pues hoy vamos a tener suerte, porque si esto no funcionara, imagina el resto del vuelo, 20 horas controlando a mano, en la altitud, así que, pues, un rollo, de nuevo, en teoría, una vez que yo lo tengo, el vuelo nivelado, incluso en este modo automático, en el modo level, con este control, podría subir y bajar, y, en teoría, vuelvo a repetir, ascenderíamos a 100, o descenderíamos a 100 pies por minuto, hasta controlar de nuevo, si tenemos turbulencia, y subir un poquito, veremos que luego compensará, con la bajada, si recordáis al principio, os dije que, estos controles, deberían estar en 3, este número, lo que controla precisamente, es con qué velocidad, va a reaccionar, el piloto automático, y va a corregir, cualquier posible desviación, como aquí indican los controles, en el sentido, de las agujas del reloj, lo haríamos slow, más lento, tardaría más en reaccionar, sería menos sensible, mientras que si tiramos hacia el 0, sería fast, en el sentido contrario, a las agujas del reloj, corregiría más rápido, hasta llegar al 0, que como digo, se bloquearía, así que bueno, pues vamos a tener suerte, así que el piloto automático, ya lo tenemos, bien, qué sucede, si lo pruebo, pero resulta que no funciona, vale, pues en ese caso, tendríamos que desconectar, el piloto automático, con el botón izquierdo, quitaríamos, bueno, el piloto automático, recordamos que en realidad, se conecta y desconecta, con esta palanca de la izquierda, con esta lo que hacemos, es presurizar y despresurizar, entonces simplemente, despresurizaríamos, el circuito con esta palanca, con lo cual los mandos, volverían a estar libres, en manual, y a partir de ese momento, intentaríamos volver a nivelar, y volveríamos otra vez, a conectar, hasta que tuviéramos suerte, y que funcione, si tenemos que hacer algún giro, si podemos hacerlo, con este control de aquí, del alerón, perdón, del alerón del timón, y además, este no va a estropear, para nada, el elevador, vamos a comprobar de nuevo, la navegación, el panel de la radio, en este caso, nos hemos desviado, 10 grados, tenemos que ir, 10 grados, hacia la derecha, vale, pues en este caso, estamos en, el 004, pues, con el botón derecho, o con la rueda del ratón, hacia abajo, hacia nuestra mano, vamos a darle, estaba en 10, tenemos que darle 14, estamos en 4, voy a que añadirle 10, hasta 14, fijaos que ahora, por ejemplo, está bajando, porque hemos iniciado el giro, pero luego recuperará, veis, sube la altitud, esto es cuando, el piloto automático, funciona, que ya he dicho, a veces puede ser, una de cada 1000, vale, aquí como recordaba, al dejarlo in cage, dejarlo encapsulado, o encerrado, la barra inferior, no nos indica, cuál es nuestro rumbo actual, para actualizarlo, simplemente botón derecho, lo volvemos otra vez, a desbloquear, y con el izquierdo, volvemos a bloquear, y mantenemos, las dos, las dos cintas, en la misma posición, vamos a comprobar, en la panel de radio, que ahora vamos, en línea recta, pues efectivamente, estamos en línea recta, hacia nuestro, punto de referencia, que en este caso, pues es este, NDB de aquí, vale, sabremos, que estamos ya por encima, cuando, como todas las radio ayudas, cuando, la flecha gire, y se ponga hacia abajo, y también sabemos, que nos estamos acercando, cuando cada vez, sea más sensible, de nuevo, hemos vuelto a perder, 10 grados, tenemos que volver, a darle 10 más, si tenemos que hacer, muchas correcciones, significa, que ya estamos muy cerca, y si estamos muy cerca, significa, que no es necesario, estar haciendo tantas correcciones, simplemente, esperaremos, a pasar por encima, a que se invierta, 180 grados, y a partir de ahí, pues continuaremos, el rumbo, que necesitemos, a partir de, de ese NDB, volvemos otra vez, a desbloquear, comprobamos de nuevo, el panel de radio, seguimos yendo, ahora en línea recta, si se vuelve otra vez, a mover, en una ruta muy larga, pues significa, que tenemos, el viento, nos está, empujando, tenemos una deriva, o como digo, puede ser, si se cambia muy rápidamente, nos estamos acercando, vale, pues hasta aquí, vamos a dejar, el piloto automático, terminamos este apartado aquí, y vamos ahora, a otras cosillas, que tenemos que hacer, ahora que estamos, ya en, en vuelo de crucero, y vamos a ver, Gracias.